¡Oh! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ahora tenía de verte! ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hija? Bien. Pues muy bien. Bueno, yo, la verdad es que hoy... Quiero desfilar, pero quiero dar la espalda al mundo. ¡Oh! ¡Vamos! Desfilar, Baldi... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Pablo? Esto es el lazo de regalo de Navidad. ¡Ay! ¿En serio? O sea, después de tantas semanas hablando de moda, ¿ahora me dices que parezco un regalo de Navidad? No, no, no. Tú, el lazo. Esto lo difícil es verlo con tranquilidad, hija. A ti te... ¿Pero cómo lo ves, Enrique? ¿A ti qué te parece? Esto es moda. A mí me parece maravilloso, cariño. Esto... Ya veis que no puedo con él. No, no, no. Da igual, puedo yo con los dos, tranquilo. Vale, vale, seguro. Información, un poco de información para que estéis a la moda, tendencias y todo esto. Lo sacó Blanca Suárez, ¿lo veis? Es una falda con lazo. Ajá. Y hay un montón de diseñadores también, ¿no? Estos lazos grandes... Bueno, o puedes ir directamente en vez de con falda, pues solo con el lazo, como una de las hermanas Jenner, que ves ahí. O sea, que esto ahora es súper moda. Eso sí que parece un regalo de Navidad, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. Hombre, yo le he querido dar otro rollo. Yo me lo he puesto en plan rosa. Es que este rosa está muy de moda. Se llama rosa, atención con el nombre, Schiaparelli. ¿Cómo? Por la diseñadora. Schiaparelli. O sea, si tú más... O sea, ese rosa no es un rosa normal. No, no, es rosa Schiaparelli. De la pantera rosa. Rosa Schiaparelli. Es un rosa Schiaparelli. Claro, mira. Mira, van todas de rosa Schiaparelli. ¡Claro! Y mira, nuestra reina, la reina Leticia también. Hola. La reina va de rosa Schiaparelli y él va de negro Schiaparelli. A ver... Pero el ser humano tiene capacidad para ver 110 colores, creo. Claro. Tú ves más. ¿Tú no tienes nada de ese color, Enrique? Pues francamente no. ¿No? A mí me encanta, pero creo que es un color que a mí no me estaría muy bien. Que sí, que sí. Yo creo que sí. ¿Tú qué tienes los ojos? Azul es como yo. El rosa como que te potencia. En serio, en serio. No, y ahora, hablando de ojos. Suena bien. Hablando... Hablando de ojos. A ver. Acércate, acércate. Mira lo que tengo. Mira. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre feliz! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! Claro, entramos en un nuevo año y es un año muy especial. ¿Cómo lo vais a celebrar? ¿Tú cómo lo vas a celebrar, Enrique? Yo lo celebraré, pues... A todo color. A todo color. Entonces, te tienes que ir de rosas... Es que aprendes. De rosas que aprendes. ¿Tú alguna vez te comes las uvas o no? Yo sí. ¿Sí? Que están peladas, que no me entusiasman. Pero una vez me atraganté. Ya no quise cogerlas más. Ahora te las dan peladas. Una mierda. Las buenas son las que no se pelan. Pero yo con tal de ganar una vez, Pablo, me dijeron que si me las comía todas porque no me gustaba, me daban dinero. ¿No? Me las comí en un momento. Bueno, este año vais a celebrar la entrada del 2020 a todo color. Que pase mi mesa, porque fijaos lo que os hemos preparado. Bueno, no es rosa, pero imagínate. Tú en Nochevieja. Claro. Enrique. Con esos lazos. Porque los lazos. A ver. Genial. Quiero que veáis esto. Es un rollo palomo steak total. Mira cómo es palomo steak. Claro. Realmente. Oye, que esto lo llevan los chicos. Lo estáis viendo. No, no, si yo estoy deseando el mío. Los chicos lo llevan. Y yo creo... ¿Cómo les queda? ¿Cómo les queda? ¿Les queda bien? ¿No? Tenéis todo el rollazo para el 2020. Gracias, Pilar. Además, ¿sabéis que este año que viene es el año de la ecología? Sí, sí, sí. De reciclaje, de la conciencia con el medio ambiente, salvar el planeta. Bueno, pues los diseñadores han apostado por eso en forma de sombrero. Parecen gogoyos. Pues... Anda, qué buena idea, ¿eh? Y entonces, ¿nos detendrían o no? Sí, amigos, sí. Estamos en Bright Time. De tu vela, Pablo. Gogoyos de tu vela. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero que veáis... En un desfile... Mira, mira, mira. Por favor. Por favor. Esta preciosidad es para Enrique. Ponme, por favor. Ponme, por favor. Delia Cruz. Bueno, bueno, bueno. A ver. Lo vas a matar. A ver, ¿qué tal? Mira, es el último desfile de Kenny. Esto está hecho para mí. A ver, perfecto. Es que, no me digáis. ¿Por qué se mueve? Quedan súper bien, quedan súper bien. Está bien, está bien. Yo creo que ya estamos preparados para entrar en el 2020 con buen pie. Así que, lo suyo es que hagamos un buen vestido. Vale, aguántate. Aguántate tú el... Aguántate. Así que, venga, a ver. Vamos al pase de modelo. La actitud es muy importante. Claro. La actitud es muy importante. El viento era. La actitud es muy importante. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Aguántate. Aguántate. Aguantate, aguantate. Aguantate. Por cierto, me habéis puesto un clavo en la cabeza. ¿Un clavo? Sí, verás. No, espera, te lo quito. A ver, a ver, a ver. Hay algo punzante. Hay algo punzante. Era un cactus, era un cactus. Debes haber sido tú. No, no, no. Mira, ahora tienes el pelo como Boris Johnson. Pero mira, Enrique, te vas a llevar un sombrero de regalo, la navaja, los auriculares y esto. Y esto también. El lacito también, claro que sí. Bueno, no hay problema. Y lo último, Pablo, mira, yo me he hecho... Pilar, ¿me puedo quitar esto? No. No. Mira, yo me he hecho un moño porque he visto que puedes convertirlo en un reno. O sea, súper navideño. Entonces, a ver si puedes ponérmelo tú entre los dos. A ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Venga, a ver. Déjame un segundo. Aquí. Venga. Ahí es rudo. Estoy conmigo Mr. Potato, pero en el pelo. A ver cómo queda. Lo he roto. Vaya por Dios. ¿Se ha hecho Pablo? Es que lo he roto, he roto la señalada. Se ha ido a una porra. Has arruinado la magia de la Navidad. Solo tiene un ojo. Vale. Vale, y la nariz. Me ha quedado la cosa ahí un poco. Ha quedado un extraterrestre. Qué desastre de verdad. Bueno, ha quedado... Casi bien, casi bien. Bueno, lo dejamos aquí, Pilar. Llévate esto, por favor. Que no, que no quieres pasar tu programa con esto. Ayúdame, por favor, quítamelo, quítamelo. De verdad. No, no, que estoy bien. Con lo cuapo que estás. Muy bien. Si tienes frío, te lo dejo. Pero bueno, te lo guardo. Venga, chicos. Gracias.